En este espacio donde solo estamos Tú y yo Ella es mi droga, me necesito Ella es mi droga, me necesito Es adictiva, como el perico No voy a un día, siento su mila Ella es mi droga, me necesito La necesito Ella es mi droga, me necesito Como el perico La necesito, la necesito Ella es mi droga, me necesito Es adictiva, adictiva, adictiva No voy a un día, siento su mila La necesito, la necesito Pegao como moco Esos besitos, me vuelven loco Cuando se mueve No voy a un día, siento su mila Ella es mi droga, la necesito La necesito, la necesito Ella es mi droga, me necesito Yo me la como, con su sangre me endrogo Soy como un zombie, como me la devoro Con tu piel me la borro Vamos conmigo, yo te hago el coro Vamos conmigo, yo te hago el coro Esos besitos, me vuelven loco Cuando se mueve Cuando se mueve, me descontrolo Ella me la pide Y suena tu loco Toda la noche con mi loquita pegao como moco Toda la noche con mi loquita pegao como moco Toda la noche con mi loquita pegao como moco Toda la noche con mi loquita pegao como moco Toda la noche con mi loquita pegao como moco Toda la noche con mi loquita 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 Gracias.